Digamos que me casé con una loca sabiendas. Nuestro caso es absurdo desde el comienzo. No comprendo qué sucede con Ilias y Asie. Ellos se casaron con tanto amor y... también tienen un bebé. No entiendo qué les ocurre. No entiendo nada. Parece que esa chica está muy herida. ¿O no lo arriesgaría todo para irse? ¿No lo crees? ¿Hay alguna posibilidad de que sepas dónde está Asie? Ella trabajó para ti. Se hizo muy amiga de Marianja en el proceso de parto. ¿Es posible que tú sepas? Aun si lo supiera, no lo diría hasta que así lo permitiera, Tahir. ¿Sí me entiendes? ¿Qué harás con el ave herida en tu casa? Olvídate de esto y háblame de aquello. ¿Qué harás con el ave? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Soy su hermana. He estado perdida por mucho tiempo. ¿Sabe algo de ella? Sí, había una chica con un bebé. Tuvo un corte de energía y me preguntó por eso. Sabía que era ella. ¿Usted sabe dónde está? No lo sé. Ella se fue. Pregunte al señor de la tienda de enfrente. Esta es su casa. Gracias. ¿Buenos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle algo. Adelante. Esa casa de al frente es suya, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Estoy buscando a la chica que se queda ahí, con un bebé. Es mi inquilina. ¿Qué quiere con ella? Su esposo la busca por todas partes. Ella huyó de casa. Su esposo viene a verla todas las noches. ¿Esposo? ¿Tiene un esposo? A mí también me engañó. Así que dejó a su esposo y ya está con alguien más. Y pretende tener honor. ¿Sabe dónde está ahora? No está ahí. Tal vez se fue. Ah, qué bueno que se fue. No me gusta mantener gente así en nuestra casa. Muy bien. Buenas tardes. Adiós. Este perezoso aún está en la cama como si no hubiésemos hablado de esto ayer. Te aprovechas de mi incapacidad porque no puedo moverme. Quieres hacer que renuncie, pero no voy a hacerlo. Iré a la escuela. No pienso perder nada en esta vida porque tú lo digas. ¡Ya despierta! Oh, querida. Esto ya no es un hogar. Es un manicomio. Aquí nadie piensa escucharme. Mi hermana no está ahí. ¿Y tú te las arreglas para salir? ¿Qué hay de mí? ¡Ya respóndeme! ¿Hola? Hola, Tahir. ¿Cómo estás? Voy a salir a almorzar. Esta chica no puede tomar un taxi. Y está realmente histérica. Oye, Ilias todavía no ha salido de su habitación. Tahir, por favor, ¿tú podrías llevarla? Está bien, mamá Fatma. Tenemos mucho trabajo aquí, pero ya lo resolveré. Bien, ya voy, ya voy, ya voy. Maldición, Ilias. ¿No puedes comportarte ni por un día? ¿Qué clase de problema es este? ¡Nunca mejora! Debo irme. Llevaré a Sibel al colegio en media hora. ¡No te vayas! El cliente llama cada rato. Oigan, yo vine para ayudar, ¿no? Yo llevaré a Sibel. ¿Qué dices? Conduce con cuidado. Está bien. Nos vemos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ve más despacio! ¿Quieres que tenga un accidente en auto luego de tener un accidente en tren? Está bien, cálmate. Dijiste que tenías prisa. Dije que tenía prisa, no que quería morir. Eres muy graciosa. Mire quién lo dice. ¿Qué? ¿Crees que soy gracioso? Pues sí, empezando por tu apariencia. ¿Qué tiene de malo mi apariencia? Pareces un dibujo animado. Bueno, incluso los dibujos animados son lindos, ¿cierto o no? Y... dulces. ¿Verdad? ¿Por qué eres tan optimista? ¿Acaso tu mamá tomaba antidepresivos cuando te amamantó? No, pero mi papá estaba deprimido. Tuve un accidente y lo medicaron como a ti. Le hacía la vida imposible a todos. Puedo preguntarle qué lo ayudó a mejorar. Ahora está mucho mejor. Lo digo en serio. Te podría ayudar. Espera, espera, espera. Mira, ¿no puedes compartir dos minutos con un viejo amigo? Vete de aquí, Osman. Alguien puede verte. Cuando salgan los estudiantes. Te mantendré aquí hasta que el director salga y todos nos vean. Aisha, no seas cerca y ven conmigo al auto. Sí, grito. Te caerán a pedradas. Vamos. Hazlo si quieres grita, Aisha. Hazlo. Serás tú quien esté en problemas. No seas cerca. Solo ven al auto conmigo. Ven, Aisha. Vamos a hablar. Oye, pero no te asustes, Aisha. Te voy a llevar a un lugar apartado donde podamos sentarnos a hablar como dos adultos. Eso no tiene nada de malo. ¿Qué tiene eso de malo, ah? No hagas esto, Osman. Después de todo lo que ha pasado, todavía no lo entiendes. Detén el auto y dime lo que tengas que decir. De ninguna manera. Las cosas que tenemos que hablar no se pueden hablar a la orilla del camino como si fueran cualquier cosa. Te llevaré a un sitio que hace juego con tu belleza. Además, estoy 100% seguro de que no encontrarás a nadie que conozcas. Es un sitio fabuloso que encontré. Ya verás que te vas a sentir muy bien. Vas a estar segura. No habrá ningún problema. Hola. Hola. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Desde cuándo Ipec es miembro? Se acaba de unir. De saberlo no hubiese venido. Lo último que deseo en esta vida es ver a esta mujer. No te preocupes, Fatma. Será diferente para ti también. Damas, bienvenidas. Quiero comenzar nuestra cena dándole la bienvenida a nuestra nueva miembro, Ipec Vallicla, quien se ha hecho parte de nuestra organización con una gran y generosa donación. ¡Bienvenida! Gracias. Gracias. Qué vulgar es. ¿Qué lleva puesto? Está vestida como una mujer de negocios. ¿Vas a ir a ver si hay alguien que conozcamos? ¡Santos cielos, Aisha! Vinimos muy lejos. Vamos, deja ya de preocuparte. No habrá nadie que conozcamos. Vamos. Ni siquiera hay autos con las mismas placas. Oye, ¿no solías ser así? ¿Qué te ocurrió? Vamos. Vamos. Mira alrededor. Mira qué sitio tan hermoso. Te va a encantar este sitio. Vamos. Oye, Aisha. Ven conmigo. Mira esto. Mira qué lugar tan hermoso. La comida aquí es excelente. La vamos a pasar muy bien. Y además tienen un hermoso motel en la parte de atrás. Vamos. Gracias por esto, Presidenta. Y muchas gracias por recibirme como su nueva miembro. Les aseguro que no van a arrepentirse. Pondré todo de mi parte. En la construcción de este hermoso hogar para... Vamos, herida. Encontremos un sitio para sentarnos. Vamos, hermoso, señor. Vamos, hermoso. Vamos, hermoso. Vamos, hermoso. Sí, profesor Aisha, este es realmente un lugar adecuado para la cena familiar del colegio, como puede ver. Las damas están cenando aquí y esto es realmente un restaurante para este tipo de eventos, pero si usted piensa que es demasiado grande, entonces hay un lugar más pequeño y podemos echar un vistazo en otro lugar. ¡Oh! ¡Y ve! ¡Cariño! Mi querida esposa también está aquí. ¡Es cierto! Me dijiste que ibas a venir a esta cena benéfica. ¡Ja, ja! ¡Mire, profesora! ¡Tenemos mucha suerte! Ahora, cuando hay tantas damas respetables aquí, estoy seguro de que nos pueden ayudar también y podemos comer algo aquí con ellas, ¿verdad, profesora? ¡Ok, pero! ¡Y y pey, cariño! ¡Mmm! Ay, Dios, pero qué desastre. Ay, condujimos 75 kilómetros y todo el pueblo está aquí. Qué desastre. Ay, tengan buen día. Adiós, damas. Buen provecho. Muchas gracias. Adiós, adiós a todos. Adiós. Nos ha dejado en ridículo frente a todo el mundo. Esa ramera. Qué estúpido fue Tajir. Ya se lo dijimos. Qué desgracia. Ay, qué mala suerte. Qué mala suerte. Qué mala suerte. No puede ser. No puede ser. Qué mala suerte tenemos. Aunque déjame decirte, Aisha, creo que salimos bien de esta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, porque estamos buscando un lugar para la escuela. Por lo tanto, no tenemos de qué preocuparnos. No, señor. No hay de qué preocuparse. No tenemos nada de qué temer. Eso fue lo que vieron y entendieron. ¿De acuerdo? Porque al final solo estoy ayudándote. Estamos buscando un lugar para el colegio. Te estoy mostrando lugares. No hay nada que temer. Pero ahora, si alguien sale, dice... ¡Cúchate, Osman! ¡Cúchate, Osman! ¡Cúchate! 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 ¡Déjame en paz! ¿Sí, Zuna? Keline, el señor Sinan se está quejando de ti. Parará la producción. Está bien, iré después. ¿Qué tramas? ¿Dónde estás? Tus socios no están contentos. Y no digas que no te advertí. Zuna, debo colgar ahora. Solo firma los documentos que están en mi escritorio sin que nadie lo note. ¿Está bien? ¿Estás loca? Ya no estamos en el colegio. No te dejé encargada por nada, Zuna. Mira, estoy a punto de resolver uno de los problemas más grandes de mi vida. ¿Podrías tan solo encargarte de esto? Muchísimas gracias, chicas. Que tengan un buen día. ¿Tajir? ¿Ocurrió algo malo? ¡Tajir! Mamá Fatma regresó temprano. ¡Qué desgracia! Nunca había pasado por algo así. ¡Tajir nos ha arruinado la vida a todos! ¡Ahora no podremos ni salir de casa! ¿Qué ocurrió? ¡Cálmate! ¡Respira! ¡Ali, trae una silla! ¡Siéntate! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Siento que me voy a desmayar! ¡Vamos, siéntate! ¡Espera, hijo! ¡Cálmate! Estás pálida. ¿Qué ocurrió? ¡Dinos! Tuve que sentarme a comer con 50 mujeres de la Organización de Caridad y ver cómo el señor Osman entraba con su esposa, Tahir. ¡No puede ser! ¡Sí! ¿Hay chayos, Osman? ¡Sí! Habían ido a cenar a este lugar aislado en las montañas y todas las mujeres de la ciudad los vieron. Y la esposa del hombre estaba ahí también. ¡Pobre mujer! Estaba en el atril para dar un discurso. La mujer quedó devastada cuando los vio. ¡Ah! ¡Qué ramera es! ¿Esa ramera lo ves, Tahir? Te utiliza como un juguete. Debimos haberle echado de la familia poco a poco. ¿Estás feliz ahora, hijo? ¿Cómo vamos a mostrarnos en público? Debemos desentendernos, Iliás. Mamá, tranquila. Está bien. ¿Qué vamos a hacer, Iliás? Ya veremos. ¡Qué tristeza, hijo! ¡Qué tristeza, hijo! Vamos, entra ahora. Yo ya me voy. Busca un nuevo lugar donde vivir. Luego del divorcio venderé esta pocilga. ¿Te parece? Ipec, cariño, solo estaba mostrándole a la profesora algunos lugares. Ese restaurante nadie lo conoce. Está muy lejos, ¿sabías? Y los precios son razonables. Por eso la traje. Porque las damas del colegio dijeron que no podían encontrarlo. Así que les dije que la llevaría. Qué bueno que también estaban ustedes allí. Me iba a quedar a comer con ustedes, pero Aisha se fue y tuve que llevarla. La mujer se sintió avergonzada, pero le dije que no tenía de qué avergonzarse. Pero supongo que por lo que tuvo que pasar contigo antes, ella se sintió muy mal. Pero no malinterpretes eso. No es lo que piensas, cariño. No es nada de lo que piensas. Te lo juro, te lo aseguro, nada tuvo que ver. Osman, guárdate las mentiras para el juicio. ¿De qué estás hablando? He escuchado suficiente, Osman. Podrás explicar los detalles allí. Y creo que deberías dejar la ciudad. Luego de esto, no podrás hacer tus negocios aquí. La gente no querrá ni dirigirte una sola palabra, Osman. Mi conciencia está limpia, señora Ipec. ¿Me escuchaste? Si es necesario, se lo voy a explicar a todas las damas que estaban allí. Mi conciencia está limpia. ¿Lo oíste bien? ¿Qué quiso decir con que iba a vender la casa? ¿De dónde sacó eso? ¿Qué quiso decir con que iba a vender la casa? Gracias. ¿Lo oí? ¡Gracias!